Auronplay descarta el regreso de Tortilla Land y explica la caída de Minecraft. Así es amigos, resulta ser que en uno de sus directos más recientes le volvieron a preguntar a Auronplay por su serie más exitosa, Minecraft Tortilla Land. Ya que, si no mal recuerdo, la última edición fue en 2022, terminó diciembre y pues ya ha pasado más de un año desde esa última serie. Mucha gente la esperaba de regreso, pero parece que Minecraft ya no está en su mejor momento. A ver, yo entiendo una cosa, y es que hay gente que está cansada de mucho Minecraft, de ver muchos cuadrados, si no van a terminar como los dedos de Bully Rex, que esos están cuadrados también, todo cuadrado, vienes a los huevos. Lo que pasa es que, si te pones a pensarlo, es un juego donde es posible hacer de todo amigo, es posible recrear cualquier cosa. Y en otro juego eso no es posible amigos, por ello creo que Minecraft siempre ha sido pues la vieja confiable para recrear eventos como de Squid Game, por ejemplo. Lo último que tuvimos de Minecraft fue, por ejemplo, la serie que está haciendo Quackity y QSMP. También en eventos tenemos el Han Arran de Yohuan. Y bueno, pues como que en la actualidad la gente está muy pegada con lo del GTA Roleplay, ¿verdad? Pero bueno, dice, las series de Minecraft se convirtieron durante la pandemia de los años posteriores en las grandes protagonistas de Twitch. Muchas destacaron, pero una de las más queridas por la audiencia fue Tortilla Land, impulsada por Auron Prey, ajá, que nos dio a conocer muchos nombres. Y pues sí, oye, definitivamente Tortilla Land ha marcado en Twitch, o sea, ha hecho historia de algún modo. Bueno, dice, no obstante, parece que el panorama de Twitch ha cambiado y en lo que llevamos del 2024 ha sido muy marcada la ausencia de series de Minecraft. No será distinto con Tortilla Land, ya que el propio Auron Prey ha aprovechado su stream para de nuevo cerrar la puerta a una nueva temporada. Amigos, no sé cuántas veces han preguntado por Tortilla Land. Yo recuerdo haber hecho ya como dos videos, creo, de Auron explicando qué pasa con Tortilla Land, y esto ya desde inicios del 2023, o sea, una barbaridad. La gente realmente espera esa serie, ¿no? Y bueno. Entonces, ¿qué ha sido lo que ha respondido Auron? Él ha dicho, de Tortilla, olvídate. Contestaba la pregunta de un fan, aunque matizaba que es al menos por el momento, ajá, ok, o sea, que por el momento nada más, ok. No digas, no digas de esta agua no beberé. Añadía, no obstante, Auron no se quedó ahí, ya que explicó que es una idea de la que hay que olvidarse. Ajá, es una idea que no me apetece a mí, ni le apetece a mucha gente, explicaba. A ver, entiendo el punto, amigo, entiendo el punto. Y creo que este año, 2024, tampoco habrá Tortilla Land, y el reemplazo será Squid Games 2. Así como el año pasado, por ejemplo, Minecraft Extremo 2, entiendo que fue la serie, miniserie cortita de dos semanas que reemplazó un Tortilla Land 3, pues este año lo mismo será con los Squid, que ahora mismo parece que lo están dejando, pues, para una fecha más adelantada, ¿no? O sea, que sería, pues, no sé, imagino que para agosto. Más o menos en la misma época que estrenaron el Minecraft Extremo 2 el año pasado, o un Tortilla Land 2 el anteaño, ¿no? O sea, más allá. Y si presentaron el tráiler en los S-Land, es porque no había más alternativas. Tenían que presentarlo ahí, o no iba a haber otra oportunidad para presentarlo. Por más que la serie aún esté muy lejana. Y sí, creo que fue la mejor idea que pudieron haber tomado. Ni Rubius, ni Auron, ni Gomanche, vean necesario una serie o miniserie de Minecraft. Y tiene sentido. Tiene sentido. Dicen, no digas, o puede que estén colaborando con los Squid Games oficial. Con los Squid Games oficial. Y vayan a estrenar la serie de Minecraft cuando se estrene la de Neckfreeze. Pues, oye. La verdad que no había pensado bien eso, ¿eh? Pero bueno, ya me estoy viendo el tema. Dice. Es una idea que... No, sí, lo leí. En cualquier caso, el streamer se exprayó al respecto. Y dejó claro que no es un problema únicamente de tortilla. Yo creo que a los streamers no les apetece meterse en una serie tipo tortilla. Reflexionaba. Abandonando en lo que es el estado actual de Twitch. Y es que el catalán quiso poner el ejemplo del roleplay para ilustrar que todo vuelve. Hace un tiempo, el roleplay estaba bastante muerto. Y ahora vuelve a estar un poco más en auge. Va a temporadas. Afirma para posterior... No, afirmaba para posteriormente añadir que cree que pasará lo mismo con Minecraft. Ok, ahora está dando a entender que el roleplay murió un tiempo. Pero ya pasó, pues, meses, años. Y la gente le ha vuelto a interesar. Y cree que lo mismo con Minecraft. Que ahora mismo no les interesa. Pero de aquí a unos meses o años les puede volver a interesar. Es lo que está pasando. Pero es que es muy complicado dejar Minecraft de lado. Si ahí se hacen los eventos principales, ¿verdad? O sea... En Minecraft se hacen los eventos principales. Yo no sé cómo les echa a Donne, por ejemplo, para jugar todo el tipo de Minecraft. O el Rich MS o el Moby Craft. ¿Cómo le hacen, amigo? Yo sí me canso a veces, eh. Está siendo una temporada donde casi todo el mundo está dejando descansar Minecraft. Que ya tocaba. Ya le tocaba descansar. Refrescarse un poco para volver un poco más fuerte. Añadía dejando claro que, para él, el regreso de las series de Minecraft en algún momento es más que probable. Volverá a dar guerra. Pronosticaba antes de señalar que el descanso que está teniendo ahora mismo es más que merecido. Algo que, teniendo en cuenta el contexto, hace referencia a que saturaron las emisiones de este tipo de contenido. Y tanto streamers como audiencia están buscando actualmente algo diferente. Pues está muy bien. De hecho, ahora se viene otra serie de Roll Prey este mes. Es Marbella Vice 2. Y yo creo que el GTA ha vuelto a supray. Creo que, tal vez también sea por el anuncio del GTA 6, bro. Ay, ojalá que el Minecraft este año actualice bien su juego, bro. Por favor, Minecraft este año actualice bien tu puto juego, por favor. Por favor. Un año de update, por favor. Bueno, ya. Fin. Fin por ahora, amigos.